porque hoy el presidente López Obrador presumió que durante las celebraciones por la independencia de México la gente estaba muy contenta en el Zócalo, en el desfile militar, participaron miles de ciudadanos, dijo que la gente está muy orgullosa porque México es un gran país, porque es indiscutible la grandeza de nuestro país, que ayer fue un día difícil, pero que la gente supo comportarse con aplomo y que tuvimos suerte porque el sismo fue fuerte, no tuvo la repercusión que muchos hubieran pensado, que en todo caso era una situación de preocuparse, pero que todo surgió de una manera distinta, celebra el presidente, que México tenga esa grandeza y asegura que tuvimos suerte por ese sismo tan fuerte. Y bueno, déjeme, le comento a usted que más adelante le pido a don.